Hola, su saludo a Leonidas Esteban, arroba Leonidas Esteban en Twitter. Hoy voy a instalar Node.js y Socket.io. Si no sabes que es Node.js y Socket.io, puedes ir a mejorando.la. Ahí tienen una introducción genial dada por John Freddy Vega y Kristen Vandergen sobre Node.js, Socket.io y con ejemplos prácticos. Para instalar Node.js tenemos que ir a su página oficial y descargarlo. Download, lo queremos ir para Windows. Clic aquí y lo van a descargar. Yo ya lo tengo listo. Acá está. Y pues como cualquier programa le damos doble clic, lo desechamos y le damos los pasos de cualquier instalador tradicional. Esperamos a que esto se instale. Y es que tenemos unos pequeños pequeños. Ahora es sencillito. Ahora tenemos un instalador. Anteriormente había que compilar una consola de Linux y hacer unas cuantas líneas de código para lograr instalarlo. A ver si se está completando. Estoy en cámara porque voy a hacer colar un par de ejercicios en Node.js. Aquí en mi celular. Ya que no tenemos el computador acercado. Acá está. Instalar Node.js. Ahora, para verificar que Node.js se ha instalado correctamente, tenemos que ir a... Libre derecho, a equipo, a mi PC, como lo tengan. Propiedades. Consideración avanzada del sistema. Variables de entorno. Y tenemos que ver que Node.js se ha instalado correctamente. Acá va a quitar las variables. Apretamos la N porque queremos usar Node.js. O como le quieran decir a la rayita. Y aquí nos dicen dónde está instalado. C, archivos de programas, Node.js. Veamos cuánto de esto es cierto. Si yo me voy acá. A mi disco C, archivos de programas. Y busco la carpeta Node.js. Y sí, aquí está instalado. O sea que está correcto. Perfecto. De no ser así, buscan en dónde está instalado su Node.js. Que por lo general es un archivo de programas. Y le dan esa ruta. Acá le dan editar. Y le dan la ruta. Aceptan, aceptan, aceptan y listo. Ya está. Ahora tenemos que instalar Socket.io. Para instalar Socket.io tenemos que abrir una consola de Windows. Ah, lo que he hecho ahora es ejecutar la consola. Por eso hacen Windows más R y escriben CMD. O de lo contrario hacen inicio, ejecutar. Bueno, CMD. Y aquí dentro para instalarlo tenemos que darle una ubicación. Como yo voy a hacer ordenado voy a instalarlo aquí en la misma carpeta de Node.js. Por eso me voy a copiar esta dirección. Eh, distribuido CD, espacio. Y voy a copiar esto. Pegarlo. Está Enter. Y estoy dentro de la carpeta. Ahora aquí ya cuando estoy dentro de la carpeta, estoy dentro de la carpeta Node.js. Voy a instalar Socket.io. Para instalarlo tenemos que usar el comando npm install. Install socket.io. Enter. Y... Uy, me da un error. ¿Por qué pasa? Estoy como estoy en una carpeta del sistema. Normalmente no me permite escribir archivos ahí. No tengo permisos para hacerlo. Para esto voy acá a clicar esto. En mi carpeta de Node.js. Propiedades. Seguridad. Y me doy cuenta de que yo el usuario Leonidas. No tengo permisos. No tengo los permisos necesarios. Por eso entonces me voy acá a editar. Dijo mi usuario. Me doy todos los permisos. Y aplico los cambios. Y ya está. Ya los tenería listos. Ahora si vuelvo a mi consola. Le doy justo el mismo comando anterior. Enter. Ahora si va a instalar socket.io. Si ustedes han tenido este problema antes. Pues por esto. Porque no hay los permisos necesarios. Esperamos a que se instale. Instale, instale, instale. Acá está. Perfecto. Instalo. Y ahora vamos a correr un pequeño ejercicio. Para ver el de que todo esto. Ahora en su editor de texto. Yo ya tengo un ejemplo listo. El cual. El cual se explica. De una manera genial. En el programa Mejorando a la Web. Aquí entran a Mejorando.la. Y busquen el video sobre Node.js. Aquí les van a explicar. Cómo codear todo el ejercicio. Que va a terminar sin un aspecto así. Y ahora vamos a ver la funcionalidad. También les recomiendo su canal de YouTube. Si quieren ver directamente los videos. Entonces. Acá está aquí ya tengo todo el código listo. Lo único que tienen que hacer. Es direccionar aquí. Este. Su localhost. En mi caso. Yo voy a direccionarlo con mi IP. El IP que yo tengo ahora mismo. Como ven su IP. Pues van acá. A su red. Es decir. Derecho. Estado. Detalles. Y aquí les sale su direccion IP. Como la mía es dinámica. Pues les tenemos que revisarla. 200.4. 200.5.3. Listo. Aquí está. Tenemos que darle un puerto. Si ahora les parece complicado. Pues vayan. Vayan y vean. Cómo les explica John Freddy Vega. Y Christian Van Der Hens. Y van a ver que no tiene nada de otro monto. Entonces. Tenemos dos archivos. Uno que corresponde al servidor. Y uno que es. El archivo que van a ver todos los usuarios. El HTML. El HTML lo podemos guardar en cualquier lado. Que sea parte de un servidor. Esta parte vamos a usar. Un servidor que está en Apache. Yo lo voy a guardar. Yo voy a. Archivo. Guardar como. O control. Por cierto. Estoy en Sublime Text. Voy a guardarlo directamente. Yo estoy usando XAMS. Voy a guardarlo directamente. En el directorio. HTDOX. Si ya no son XAMS. También saben a lo que me refiero. Entonces. Lo guardo directamente aquí. Con el nombre. Node.html. O ponganle cualquier nombre. No importa. Aquí está. Y ahora. A nuestro archivo del servidor. También lo voy a guardar. Lo voy a guardar. Lo voy a guardar. En. Eh. En la carpeta donde he instalado Stocker.io. Entonces. Yo me voy. ¿Dónde lo tenía instalado? Lo tenía instalado en el. Visco C. Archivos de programas. Node.js. Y aquí. Aquí voy a guardar mi archivo servidor. .jf. Listo. Quiero engañar un poquito los archivos. Bueno. Aquí está. Yo estoy usando. Voy a usar el puerto 6969. Como está en el ejemplo. Que ya les había mencionado. Vayan y vean el video. Y solo estoy acá con mi p. Me estoy acá abajo. Me estoy acá abajo. Listo. Y ahora para correr el servidor. Tenemos que ir a la. Tenemos que dirigirnos. Vean que aquí. En la consola. Está la dirección de la carpeta. Donde hemos guardado nuestro servidor. Sea archivos de programas. Node.js. Y ahora para correr el servidor. Tenemos que mandar el comando. Node. Y el nombre del servidor. Servidor. .jf. Ahí está. Y Enter. Y ahora está. Nuestro servidor. Está abierto. Ya está. Ya está. Ahora sí. Yo. En mi local de post. Refresco. Ya puedo usar esto. Aquí pongo mi nombre. Unidas. Y ya está correcto. Creo que le gusta mal. Pero bueno. Y ahora. Ahora sí. En mi celular. Voy a reaccionar esto. Vean que como se está viendo. Ya está. Voy a escribir un nombre. A ver aquí. Voy a ponerle. Ajá. Arroba. Tan tan tan. Tan tan tan. Y. Estallar. 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 Ya lo tiene. Y ahora voy a darle. Ir. Y ya está. Y tenemos un nuevo nombre. Y puedo seguir usando el mismo ejemplo. Si yo recerco. Mi ventana. Voy a seguir poniendo. Y con esto ya instalado. No doy esto. Queda yo. Y está listo poniendo correctamente. Un nombre. No doy esto. Voy a ponerle un nombre. Está. Lo ven. Lo ven. Lo ven. Lo ven. Lo ven. Yo me paro. Y. Ahí está. en tiempo real ¿Ven? No odio ya que esto queda yo usando lo que es impresionante Bueno, con esto acaba el ejemplo y recordándoles que visiten mejorando.la y vean el video de introducción de John Frey Vega y Christian Van Der Den Se despide de ustedes, Leonidas y Esteban hasta una próxima oportunidad